Es impresionante. Lo que contrasta es el tema. Semejante cantidad de drogas secuestradas, semejante cargamento, y tenés un solo detenido. Bueno, eso va a ser tarea para el futuro jefe de gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal, que está acá con nosotros, Jorge Macri, Intendente actual y reelecto en Vicente López, y obviamente uno de los puntales de la campaña de Mauricio Macri, Presidente. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Camperita de la Ruga. Camperita Campo, ¿no? Camperita Campo. Camperita de la Ruga. Yo ya no sé qué ponerme cuando vengo. Cada vez que vengo, me tirás un comentario. El otro día viniste bien. Bien. El otro día viniste perfecto. El anterior no, porque tenía la camperita Larreta. La camperita Garca del Pro. Quieren todos, Rodríguez Larreta, como se llama, Santi, Limauri, yo todo bien con la camperita. Es Garca esa. Esta no, esta está bien. Marca del Campo, está bien. Pero la de la Ruga es más antigua, tiene versión más moderna. Pero está todo bien. No te vamos a hacer sentido. Agarro, agarro y me pongo y vengo. Estoy como un poco acelerado el domingo. Estás acelerado. Y han sido días intensos. Bueno, empezó la campaña y hay un tono en la campaña que es lo que vemos nosotros. No sé cuál va a ser, porque todavía no se ve en acción la de Macri. Pero digamos que el objetivo central que se ve del ziolismo es pegarle a Mauricio. Pero duro. No sé si lo habrán visto, ustedes tienen mejores referencias que yo. Vos prendés la tele y dices, porque Mauricio tal cosa, tal... Digo, ¿la estrategia de ustedes va a ser hablar de zioli? No. Porque ayer era impresionante, era en cadena. Donde veías un ziolito, tacate, tacate, tacate. Yo no sé si es bueno o malo. No sé. No, bueno, es un estilo. Es un estilo. Ellos creen en eso. Lo han hecho siempre así. La verdad que no hay mucha novedad en que ellos salgan a agredirnos, a pelear, a plantear que de la mano nuestra viene todo lo malo. Ellos siempre han hecho política de esa manera y hemos convivido con esa realidad o esa forma de hacer política siempre. No, nosotros vamos a hablar de todo lo que hay que hacer, de las oportunidades inmensas que tiene este país. La verdad que nosotros creemos que hay mucho para crecer, muchas formas de generar empleo, las economías regionales, la posibilidad de administrar este país con gente normal. Eso hace la diferencia. Muchos me han preguntado esta semana, ¿cuál fue el éxito de María Eugenia? Sí. Que es una persona normal. ¿Vos hablás con ella y sentís que es una persona normal? Yo entiendo eso, pero ¿alcanza con eso? Sí, alcanza. ¿Alcanza con eso? Sí, alcanza. Yo creo que sí, lo he visto estos días. Gente que viene, me abraza, me dice, por fin, gente normal, volví a respirar. Yo creo que eso, por ahí en otro país no alcanza. Acá, que haya gente normal en el ejercicio del poder, es casi una revolución. Que no se crea el cargo, que no haga uso de ese cargo como si fuera un patrimonio propio, que no quiera pelear todo el día, que plantemos soluciones, que entendamos que por ahí hay cosas que hay que aprender, que mejorar, que corregir. Yo creo que eso alcanza y mucho, mucha gente se siente representada y quiere ser representada por eso. Jorge, mira, ayer hablábamos con Tulio respecto al tema de, bueno, que dice que se va a adelantar mucho porque son nada más que dos candidatos, más fácil el recuento, que a las siete y media, incluso puede ser antes, haya datos relevantes. Digo, no definitivos, pero bueno, si vos tenés el 30% más o menos del total de votantes nacionales, podés dar un número. Y hay una tendencia que no es definitiva, pero es una tendencia. Pero dijo una cosa que a mí me llamó la atención, que es una elección donde no va a tener apoyos locales. Que la gente pierde el entusiasmo de la célula, digamos. No está el diputado que quiere ser reelecto, no está el intendente que quiere ser reelecto, no está el concejal. Digamos, no hay nadie que empuje el voto directo porque en realidad es algo que lo supera. Y que eso, digamos, tiene un efecto. Sí, claro. Entonces digo, ¿cómo piensan soluciones a ese efecto? Porque eso hace que donde en más provincia ganó Scioli que cambiemos, digamos. O sea que tienen fuerza propia en ese sentido. No es que han perdido la elección, la ganaron por dos o tres puntos, pero la ganaron. Esta es la realidad. Entonces digo, ¿cómo van a dar vuelta eso? Bueno, hay dos formas de mirar eso. Por un lado vos podés decir, ellos ganaron más elecciones o más lugares en el país. Pero también es cierto que nunca llegaron a convencer a más de un tercio de la población de la Argentina. Hay más de un 60% de la gente que optó por alternativas de oposición o alternativas de gobierno. Entonces me parece que eso también es un marco. Nosotros hemos hecho una elección notable. Tenemos más de 600 intendentes en todo el país, gobernaciones, diputados. Y la verdad que lo que yo siento por ahí, a diferencia de lo que plantea Scioli, o el lugar donde está sentado Scioli, es que la nuestra es una construcción de mucha convicción. Yo no sé cuánta convicción tiene alguno de los intendentes que ya ganaron con Scioli para seguir trabajando su boleta. Me parece que está como todo muy diluido. Hay poco afecto ahí adentro. Nosotros estamos muy convencidos. Con lo cual, más allá de que hayamos ganado o no una intendencia, tenemos concejales, hemos tenido voluntarios, militantes, gente que se acercó. La cantidad de voluntarios que se están sumando para la fiscalización es increíble. Ya vamos a tratar de ir a dos fiscales por mesa. La verdad que tuvimos 55.000 personas en esta fiscalización el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Más de 100.000 en todo el país. Pero 55.000 personas no te alcanza a cubrir todas las mesas. Sí, sí. En la provincia de Buenos Aires son 33.000. Ah, en la provincia de Buenos Aires, sí, sí. Pero tuvimos más de 110.000 en todo el país. Ah, por eso, porque digo, hay 95.000 mesas, tenés 55.000. Hay 110.000 en todo el país, pero en provincia de Buenos Aires, 55.000 para 35.000 mesas. Pero vienen más. Cada uno de los que vivió esa experiencia de defender el voto, de sentirse ciudadano, quiere venir con un amigo más. Esa ola, yo siento que hay una ola ciudadana que no tiene tanto que ver con los aparatos, los candidatos. Desde el punto de vista de la... La gente quiere votar. Desde el punto de vista de la estrategia, porque para nosotros los periodistas, y para la gente en general que va a votar, es una experiencia maravillosa. O sea, nunca hubo un balontage donde se estuvieran jugando cara a cara dos candidatos. El tema es el siguiente, lo que uno advierte, digamos, que en la denostación que produce uno, María Eugenia contaba con una ventaja, María Eugenia no tiene historia. María Eugenia no le podían decir nada, le podían decir, bueno, pertenece a un gobierno, tal, que se yo. Pero María Eugenia no tiene historia, pero Mauricio tiene historia. Daniel también. Obvio, estoy hablando del caso de Mauricio, obvio que tiene historia. No, pero no lo digo mal. Pero así, Zulemita Menem sabe decir, los dos son hijos de papá. Me decía, a mí que me aparecen hermanos por todos lados, me aparecen todos hermanos también. Con Daniel y con Mauricio. Pero digo, a ver, la lógica es que María Eugenia no tenía mucho blanco. Vos le podían decir, bueno, que fea, que petiza, que es mujer y que no va a poder manejar, todo lo que vos quieras, cualquiera se le puede decir. Pero no tiene historia. En cambio, los dos tienen historia. María Eugenia no tenía mucho blanco. Eso está claro. Era la debilidad femenina, lo último que le podías achacar. Que en definitiva suele ser una fortaleza, es absurdo como planteo. Pero digo, a ver, sí, es cierto, pero también está mucho más claro sobre la mesa, me parece, las virtudes de uno y otro. Porque acá hay un dato, me parece chiche, que es central. Si Mauricio hubiera sacado 37 puntos en esta elección en la Ciudad de Buenos Aires, vos qué hubieras dicho. Qué fracaso total. Fracaso. ¿Cuánto sacó Scioli en la provincia? 37. Bien, la provincia sacó, igual sacó más que Aníbal. Sí, sí, pero lo que quiero decir es, por suerte me parece que la gente observa mucho la gestión. Y en este recambio de intendentes que ha habido, ha habido mucha evaluación de gestión. Y eso está bueno. Y me parece que eso, aunque no sea algo que la gente argumenta, que la gente no se sienta a hablar, sí, le voy a gustar con la gestión, está. Sí, yo no creo que nadie le dé la vida por la gestión. No, pero está en la cabeza. Puede o no mejorarme la vida, puede o no hacer las cosas que me prometen. Porque en definitiva todos dicen lo mismo. El tema es a quién le creo. Quién creo que puede hacer lo que me dice que va a hacer. Y ahí es donde yo siento que entre el cambio de estilo, el cambio de clima, la renovación y la capacidad de hacer que hemos demostrado, tenemos una gran ventaja de cara al 22. Y el entusiasmo. Porque nunca hay, yo lo dije acá y creo que en varios programas, no hay que subestimar el entusiasmo, un entusiasmo a veces silencioso. ¿Cuántos creían que María Eugenia podía creer? Además de mí, algunos más en Provincia de Buenos Aires. Era impensado, rompió los moldes. Pero había un fenómeno social, cívico, que además demostró que aunque es incomodísimo cortar boletas, etcétera, fue y votó y cortó y eligió. Imaginate la próxima elección cuando seamos gobierno nacional y puedas elegir con la urna. Ahí no hay que cortar nada. No, me refiero hacia adelante. La posibilidad de armar tu equipo ideal con una urna electrónica como en la ciudad. La gente tiene mucha más conciencia cívica en el ejercicio del voto. Sabe el poder que su voto vale mucho más que lo que se cree. Lo que pasa, me parece que durante mucho tiempo han faltado opciones atractivas. Entonces siempre pasa lo mismo. Los que pierden dicen, la gente no sabe, no entiende, vota mal. Yo no creo que sea así. Nadie da un salto al vacío. Si vos planteás una alternativa que no es atractiva, perdés. Y tenés que aprender y volver a analizar qué te pasó. Nosotros no ganamos en todos lados. A ver, te doy un ejemplo. En San Fernando, nosotros tenemos un muy buen candidato, Alex Campbell. Ha estado acá, creo, alguna vez. Y no ganó. Y al lado ganó otro intendente nuestro, y en otro lado, en Pilar, Nico Ducoté. ¿Por qué no ganó ahí? Porque el intendente contra el que competía era bueno. Y me parece que eso es muy interesante. Que la gente se haya tomado el trabajo de decir, es ese intendente. Ha hecho selectivo, este con este me quedo, con este no. Exactamente. Entonces no hay que subestimar. Y yo creo que por ahí, a veces, subestimamos ese ejercicio de voto. Y lo otro que yo no subestimo es el fenómeno de ganas de aire, de renovación, de voluntariado. Un montón de gente que siente que llegó la oportunidad. Como el único dato que hay hoy es el resultado de la elección de la primera vuelta y la de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y como el único dato que tenés para analizar. Ahí tuvieron ustedes, evidentemente, un factor favorable que fue Aníbal Fernández. Que jugó, de alguna manera, como un catalizador en contra del Frente para la Victoria. Ahora no está Aníbal Fernández. Aníbal Fernández era como una especie de el demonio que hay que combatir. Y lo combatimos con María Eugenia. Ya está. Eso ya está. María Eugenia está. Sí, salvo que sea ministro de Scioli, después. Bueno, no lo podemos saber. Porque digo, los ministros son fusibles. ¿Qué se dice? Los ministros... Nadie te lo va a vender. Ha sido ministro todos estos años. Pero dijo que iba a dar un paso al costado ahora. Sí, es cierto. Él dijo eso. Y a mí me lo dijo también. Yo me puedo presentar. ¿Vos qué querés? El gabinete. Maradona. Yo te hago el gabinete que vos quieras. Después llego y a la semana me renuncio, los renuncio. Los gabinetes no existen. Creo que obviamente son fundamentales, pero no te van a decir toda la verdad. Y además al mes lo podés cambiar. Lo que digo, no teniendo ese elemento catalizador en contra, ¿con qué lo van a suplantar? No, con esto que te planteamos, con un mensaje positivo. Después tenés otro, digamos. A ver, yo miro Scioli Macri, pero también puedo mirar Zannini Miquetti. Hay muchos aspectos en una propuesta electoral a observar. Y me parece que, por lo menos para nosotros en provincia, es muy importante además poder trabajar en equipo con Mauricio. Pero en equipo, digo, no solo en espacio político. Esta provincia ha tenido muchas veces el gobernador y el presidente del mismo espacio político. Pero se han llevado siempre mal. Siempre estaba el otro viendo cómo hacía para que le fuera mal al presidente o al gobernador de turno. Entonces, trabajar en conjunto de la provincia. Yo tengo más una mirada muy de la provincia, pero creo que para muchas personas que viven en la provincia de Buenos Aires, tener un presidente en sintonía con la gobernadora y con los 64 intendentes que ganamos, más todos los demás que ganan de otro espacio, es importante. 5.200.000 votos tuvo más, ¿sí? Una bocha de votos. Muchos, sí. Una bocha de votos. A lo que obviamente van a tener que tratar de seducir. Planteó los 12 puntos o 10 puntos, digamos, de los cuales nadie puede estar en desacuerdo. Ayer la Scioli tomó 3. Y de alguna manera, la gente sabe que esos votos de masa son más cercanos al peronismo que al macrismo. No estoy de acuerdo. Son, bueno, está bien. Vamos a suponer que la mitad sean peronistas, enojados. De la Sota es peronista. Sí, pero que de la Sota sea peronista no quiere decir que quien lo vota de la Sota sea peronista, enojado, que está dispuesto a ir... ¿Y qué son esos 5.100.000? Ciudadanos que van y votan en libertad. Está bien, pero... Que por ahí era mucho... A ver, el voto de la Sota fue un voto muy concentrado en Córdoba. Sí. Que valoró la gestión de la Sota en Córdoba. Mucho de ese elector, a mi entender, ya se movió. Ya se movió en el balotage. Fue parte del crecimiento de Mauricio. Mauricio sacó 24 puntos. En la primera vuelta. Claro, de la paso a la primera vuelta, Mauricio creció 8 puntos. Creció de todos lados. Yo no creo en esta... Si yo mañana, como intendente, me fue muy bien, saqué 55 puntos en Vicente López, le digo a toda la gente, vayan y voten A. La gente me va a decir, ¿quién sos para decirme a quién votar? Voy a ver si me gusta a quien decís vos que tenga que votar. Yo creo que cada vez hay más individualidad en el ejercicio de voto. Hay núcleos duros que tienen pertenencia partidaria, sí. Pero son muy pocos. Son fenómenos muy marginales.